Gracias Amalia, el saludo también para todos los televidentes. Bueno, tras esta fiscalización que se llevó a cabo cerca de las 6 de la mañana, bueno, ya ingresaron los tractores para eliminar toda la maleza de este lugar. Estamos viendo que el personal también cuenta con motosierras y ya están derribando prácticamente todas estas plantas, árboles, que en cierta manera estaban en este sitio, ¿verdad? Ahora, cabe resaltar también que durante el recorrido no encontraron a menores, eso era el objetivo, ver si es que encontraban niños en situación o en condición vulnerable, pero no lo hicieron. Aparte de este predio de casco antiguo S.A., se comprometió el apoderado, porque llegó un abogado hoy más temprano en representación entonces de esta empresa, se comprometió a realizar primeramente los trabajos. Todo esto que estamos viendo ahora, Amalia y televidentes, es parte del personal contratado ya por el propietario de esta empresa que se va a encargar de toda la limpieza correspondiente. También hay un compromiso por los encargados de realizar un vallado de seguridad. Van a sellar prácticamente toda esta manzana para que nadie vuelva a ingresar al sitio. El plazo no se sabe, pero bueno, lo resaltante es que el trabajo por lo menos ya inició. También la comitiva fiscal se trasladó aquí a una cuadra aproximadamente, otro punto que también está en similar condición, habitaciones totalmente abandonadas, con mucha basura, donde realizaron también la verificación y encontraron a un hombre ya mayor de edad en situación de calle que estaba durmiendo en el sitio. Entonces todo eso forma parte del trabajo también que se realizó en esta jornada luego de la triste noticia donde una niña de tan solo 14 años fue abusada en este predio. Así que varias instituciones se unieron para poder realizar una verificación ya in situ. Hoy nuevamente desde muy temprano se ubicaron en cada salida, en cada puerta de esta manzana para evitar que ninguna persona se fugue y finalmente no encontraron absolutamente nadie ya en el interior. Pero señalaron que van a realizar un seguimiento. Este trabajo va a llevar tiempo, van a realizar las verificaciones correspondientes cada tanto para ver de esa manera evitar que niños o menores de edad por lo menos ingresen nuevamente a estos sitios que están abandonados y que también tienen una importante deuda en el municipio de Asunción en concepto de impuestos. A partir de las 11 de la mañana recién tendremos todos los detalles del monto, de hace cuánto nos pagan, cuál es la cantidad de impuestos que se debe entonces a la comuna capitalina. Así que vamos a estar pendientes también de ese informe que tendríamos cerca de las 11 de la mañana, Mali y Televidentes. Nata, vos sabés que con esta limpieza la tranquilidad que le están dando a los vecinos teniendo en cuenta la epidemia por la cual estamos atravesando, pero una pena que se haya tenido que registrar un hecho tan pero tan grave como una violación a una menor de 14 años para que tomen cartas en el asunto y vayan a limpiar el lugar. En definitiva, no aprendemos a prevenir en ninguna de las áreas. Y esta infraestructura que va a continuar, me imagino, ¿verdad? La infraestructura va a continuar así como está, pero se va a hacer un vallado de seguridad por afuera para que ya no se pueda ingresar entonces al interior. Y como decía, en cuanto a dengue, Amalia, estos tres predios cuentan con nacientes, por lo tanto hay agua estancada, agua acumulada que representa un verdadero peligro. Esperemos también que tenga intervención por parte del medio ambiente de la municipalidad. Hoy vino una representante, va a haber una multa muy importante también para los propietarios y encargados de este predio. Así que esperemos que ellos también pongan de su parte y realicen el control correspondiente ya en las fuentes de agua, específicamente las nacientes, que son aguas estancadas y acumuladas. Y hay que decir también, Nata, lo siguiente. Si bien ahora se está realizando esta limpieza, que entiendo yo que la están haciendo los del casco antiguo, esto se tiene que repetir por lo menos una vez al mes. Pero para eso, la municipalidad tiene que ponerse las pilas y hacer el control. Totalmente, esperemos que así sea, porque lo que prometieron por lo menos hoy en esta reunión interinstitucional es que esto no iba a terminar solamente con esta intervención, sino que iban a realizar el debido seguimiento, un control cada tanto, la verificación, también involucró a los agentes de la Policía Nacional. Es decir, que la Secretaría de la Niñez va a venir a verificar de vez en cuando, también la Policía Nacional, la Municipalidad, y esperemos que, bueno, a partir de esto ya no vuelva a ocurrir. Y como decía, lamentablemente tuvo que suceder este hecho de abuso para que haya una intervención, teniendo en cuenta que los vecinos mismos ya denunciaron en reiteradas ocasiones, y acá ya se intervino un montón de veces la Secretaría de la Niñez. No es la primera vez que llega a este sitio, Amalia, porque ya se hablaba desde hace bastante tiempo que probablemente indígenas eran sometidos sexualmente en este lugar. Ya se logró rescatar en ocasiones anteriores a menores, inclusive manejamos el dato de que esta niña que fue abusada ya fue rescatada en una ocasión. Lastimosamente el proceso o el acompañamiento no funcionó. Ella fue a un centro de rehabilitación, se recuperó, ganó peso, la devolvieron a su comunidad, pero terminó escapándose nuevamente de su comunidad. Esta niña que vino sola aquí a la capital y decidió vivir prácticamente en este sitio rodeado de adictos y como bien sabemos volvió a caer nuevamente en las drogas. Es por eso que prácticamente el acompañamiento no es que funcionó y por eso volvió a reincidir esta joven y lastimosamente fue víctima también de abuso sexual por parte de personas que residían entonces en este lugar. Nata, muchísimas gracias por este contacto. Hasta luego.